Bienvenido a un segundo ejemplo sobre cómo resolver una ecuación de dos pasos con fracciones. Buscaremos resolver esta ecuación usando dos métodos. En este video resolveremos esta ecuación de dos pasos como cualquier otra ecuación de dos pasos trabajando con las fracciones. En otro video resolveremos la misma ecuación limpiando primero las fracciones y luego resolviendo para X. Entonces, debido a que vamos a resolver esto trabajando con las fracciones, repasemos los pasos generales para resolver una ecuación de dos pasos. Primero sumaremos o restaremos para aislar el término variable de la ecuación y luego multiplicaremos o dividir para resolver la variable. Y luego, para el paso dos, verificaremos nuestra solución. Entonces, dado que X está en el lado izquierdo de esta ecuación, nuestro objetivo es tener esta ecuación en la forma X es igual a algún número o alguna fracción. Entonces, para el primer paso, queremos deshacer esto menos uno cuatro en el lado izquierdo. Lo que significa que agregaremos uno cuatro a ambos lados de la ecuación. Entonces tendríamos dos tres X menos uno cuatro, luego más uno cuatro es igual a cinco seis más uno cuatro. Observe cómo agregamos uno cuatro a ambos lados de la ecuación. Y en el lado izquierdo, uno cuatro negativo más uno cuatro es igual a cero. Por eso lo hicimos. Y en el lado izquierdo solo tenemos dos tres X, y en el lado derecho tenemos cinco seis más uno cuatro. Para realizar esta ecuación tendremos que obtener un denominador común, con suerte el mínimo común denominador, cuando tengamos el denominador de cuatro y seis. El mínimo común denominador será el mínimo común múltiplo de cuatro, y seis o el número más pequeño que sea divisible entre cuatro y seis. Mirando los múltiplos de cuatro y seis a continuación, observe que doce es el mínimo común múltiplo de cuatro y seis. Por lo tanto, el mínimo común denominador será doce. Y dado que seis por dos es doce, multiplicaremos cincuenta y seis por dos dos, y porque cuatro por tres es igual a doce multiplicaremos uno cuatro por tres tres. Observe que ahora tenemos un denominador común de doce. Y luego para el numerador, ya que cinco por dos es igual a diez, y uno por tres es igual a tres. El numerador será diez más tres o trece. Entonces ahora tenemos dos tres veces X es igual a trece doce. Por lo tanto, podríamos estar pensando que deberíamos dividir por dos tres, pero recuerde que en lugar de dividir por una fracción, normalmente multiplicamos por el recíproco. Recíproco de dos tres sería tres uno dos. Así que ahora vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por tres uno dos. Observe en el lado izquierdo, ya que estos son recíprocos, tres tres se simplifica a uno y también dos dos. Entonces el lado izquierdo se simplifica muy bien a uno X o solo X. Y en el lado derecho tenemos trece doce veces tres uno dos. Observe que tres y doce comparten un factor común de tres. Hay uno, tres y tres y cuatro tres en doce. Por lo que nuestro producto aquí sería trece cuatro veces dos o trece ocho. Esta fracción es nuestra solución. También está en forma más simple. Pero observe cómo es una fracción impropia. Entonces, solo para revisar, también expresemos esto como un número mixto. Para hacer esto, dividiremos trece entre ocho. Entonces trece dividido entre ocho, hay uno ocho y trece. Uno por ocho es ocho. Trece menos ocho es igual a cinco, lo que significa que X también es igual a uno, y el resto sobre el divisor son uno y cinco ocho. Ahora para verificar la solución, sustituiremos X en la división de la ecuación y asegúrese de que satisfaga la ecuación. Tendríamos dos tres veces trece ocho menos uno cuatro igual a cinco seis. Nos multiplicaremos primero. Observe que dos y ocho se simplifican. Hay uno, dos y dos y cuatro dos en ocho. Entonces tenemos trece doce menos uno cuatro. Si quisiéramos un denominador de doce, lo hemos multiplicado por tres tres, por lo que tendríamos trece doce menos tres doce iguales. En el lado derecho, si queremos esto en doce, lo multiplicaremos por dos dos. Esto sería el diez doce. Notarás que trece doce menos tres doce es igual a diez doce, lo que verifica que nuestra solución es correcta. Nuestra solución es X es igual a trece ocho o uno cinco ocho. Y recuerde que resolveremos esta ecuación nuevamente antes de resolver X. Limpiaremos las fracciones de la ecuación. Mira, quizás también quieras ver ese video solo para comparar. Espero que hayas encontrado esto útil. Guión 1175 B6184 B27